Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rosana, vengo de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad. Lo primero, agradecer la invitación para participar hoy aquí. Me gustaría que la experiencia de Kogami fuera útil para cualquiera de vosotros. Para hablar de Kogami, lo primero que me gustaría es hablar de las personas con discapacidad en Galicia. La población con discapacidad está en torno a un 5% y hablo de discapacidad reconocida. La característica principal de estas personas, debido a la dispersión geográfica, es las múltiples barreras que se encuentran para acceder tanto a la formación como al empleo. En torno a un 70% de estas personas tienen serias dificultades. De hecho, solo un 30% tiene estudios básicos y un 6% estudios universitarios. Con lo cual, se hace imprescindible, en muchos de los casos, el disponer de un transporte accesible que lleve a estas personas a los recursos que necesita. Es por este motivo que, en torno a los años 80, nace un movimiento asociativo muy fuerte para atender las necesidades de estas personas y reivindicar sus derechos. Kogami nace como una década después para organizar y reestructurar este movimiento asociativo. Darle también fuerza a la presión social y permitir con ello un cambio en la legislación y en la estructura de las administraciones. Está claro que Kogami nace en este momento para atender a las personas con discapacidad, principalmente física y también orgánica. Y tiene en su misión el trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Es verdad que el movimiento asociativo nace con mucha fuerza y está presente en una buena parte de la comunidad autónoma. Pero era imprescindible, llegado un momento, el abordar otra forma de gestionarse. Realmente, Kogami, que está constituida en el año 90 por 16 entidades, dos de ellas de ámbito autonómico, cuatro federaciones y diez entidades de ámbito local y comarcal. Su idea principal es apoyar a estas organizaciones y poder darle un apoyo y una organización, un sentido al movimiento asociativo con el que viene trabajando. 47 entidades en este momento están federadas y mayoritariamente son de ámbito comarcal. La característica principal es que atienden a un colectivo de personas con multidiscapacidad, en la mayoría de los casos, debido a que al atender, en cierto modo, personas en el ámbito rural, no todas ellas disponen de un recurso especializado para poder acceder a ese recurso. Kogami, si tiene alguna posibilidad de atender a esas personas, lo va a hacer. Otra característica es que las entidades que están distribuidas por toda la comunidad autónoma tienen una mayor presencia en la provincia de Coruña y en la provincia de Pontevedra. A pesar de que algunas federaciones tienen más número de entidades y que su zona de influencia es algo menor, abarcamos fundamentalmente un ámbito comarcal. Las entidades tienen en estos momentos en torno a unos 10.000 asociados. Eso significa que tienen la suficiente envergadura como para que en este momento sea algo estratégico incorporar algún tipo de gestión en calidad, algún sistema de gestión en calidad. ¿Qué pasa? Que existen ciertas dificultades y la experiencia que hemos encontrado es que no todas las entidades disponen de la financiación. No hay recursos que se destinen para financiar un sistema que le permita gestionarse mejor. Otra dificultad que se suelen encontrar es que, económicamente, las entidades son algo reacias a destinar parte de sus recursos, los recursos que destinan para sus actividades para desarrollar este sistema de gestión. ¿Qué pasa? El lenguaje de ciertos modelos también es un lenguaje poco comprensible para ellas y realmente resulta muy complicado asumir esos modelos como propios porque utilizan un lenguaje más bien empresarial. Entonces, desde esa perspectiva, el modelo de estrellas que se presenta hoy aquí se adecua bastante a las necesidades de estas entidades y utiliza un lenguaje mucho más comprensible para ellas. De hecho, el hecho de que las entidades se impliquen e incorporen la calidad como parte de su cultura significa para ellas mejorar en el desempeño de su organización, hacer evidenciar el impacto de sus actividades, ser capaces en el momento que sea necesario de demostrar ante los financiadores qué están haciendo, cómo lo están haciendo, hasta dónde llega su impacto social. Es evidente que el hecho de tener una cierta estabilidad estructural y económica hace que esas entidades sean capaces de asumir este tipo de modelos. Concretamente, en nuestra organización, de las 47 asociaciones que están federadas, solo nueve tienen algún tipo de sistema implantado. Eso hace destacar la dificultad que se encuentran muchas veces para asumir un modelo de gestión de calidad. Con lo cual, este sistema de estrellas les va a permitir, en cierto modo, desarrollar un sistema de gestión que le permita mejorar progresivamente e incorporar esos estándares de excelencia. Y las que realmente tienen implantado algún sistema de gestión, les va a permitir crecer en ese modelo, seguir incorporando nuevas mejoras. E incluso, diría más, al estar tocando aspectos transversales, estamos hablando de incorporar en las entidades aspectos como la transparencia, la ética, la coherencia con los propios valores de la organización, la gestión socialmente responsable. Esto es fundamental hoy en día, pues muchas entidades están en el punto de mira y es importante evidenciar lo que hacemos. Es evidente que este esfuerzo significa que nos vamos a orientar mucho mejor hacia las personas que atendemos y, por supuesto, va a significar un mayor valor dirigido a las personas. En este momento, Kogami, que está constituida por 16 entidades y que, en total, el movimiento suma 57 asociaciones, está en el camino de la mejora continua y de incorporar en su estrategia la gestión con calidad. Pero sí que me gustaría trasladar las dificultades de implantar cualquier sistema de gestión, sobre todo en las entidades donde no hay una estabilidad de personal o no hay una estabilidad económica o mismo de actividades que se prestan. Pero, desde luego, es fundamental la creación de valor y, por supuesto, eso nos va a hacer más capaces. Muchas gracias por vuestra atención y cedo la palabra ahora. Gracias por ver el video.